Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Y estamos en el cuarto capítulo de estas conversaciones interesantes que hemos tenido y esta vez no va a ser la excepción. Nuevamente conduciendo el programa estoy yo, Loreto Aprestefoni, periodista Salmonexpert. Y les cuento que tendremos una interesante invitada el día de hoy. Yo no quiero ser barrera, la verdad, pero estas entrevistas a mí me apasionan. Y de verdad me gusta porque entrevistar a una profesional como ella, o sea, qué mayor honor para mí. Así que antes de comenzar, les comento que Cinescamas está auspiciado por LabBaseAQ, nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistemas de cultivo cerrados en mar. Bueno, antes de la mención que les adelanté, les dije que tendría una gran invitada al capítulo de hoy. Pero antes de mostrarla, les voy a contar un poco de su trayectoria profesional. Es química marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de la Universidad del Desarrollo. Desde muy joven comenzó a construir una sólida carrera en la acuicultura nacional y en 1995 ingresó a Marine Harvest Chile, que hoy es Mowi Chile, para formar parte del equipo del Laboratorio de Microbiología Alimentaria y Química de Pienzos de Alimentos para Salmones. Gracias a sus competencias y profesionalismo, ocupó diversos cargos gerenciales en la compañía y entre 2009 y 2012 fue directora técnica y luego asumió el desafío de dirigir el área de asuntos corporativos de la compañía. En 2016 formó su propia empresa de consultoría, pero en 2019 retornó al área productiva en CERMAC Chile como directora técnica y de IMAD. En 2023, ya sabes, el año pasado, asumió como gerente general de Benchmark Genetics Chile, mismo año en que fue reconocida con el galardón Nujer Salmonera en los premios por la sostenibilidad del salmón 2023. Yo ya supongo que adivinan con quién voy a conversar hoy día. Con mucho orgullo está con nosotros aquí Berta Contreras Mutis. ¿Cómo estás, Berta? Gracias por estar aquí y conversar con nosotros en Cinescamas. Hola, Loreto. Gracias, gracias por la invitación. Nos debíamos esta conversa. Exactamente. La habíamos dejado stand-by. Sí, habíamos tomado una pausa, dijimos esperemos un ratito que pase el verano. Y aquí estamos. Feliz, feliz de estar contigo. Buenísimo. Yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado que, como dije al inicio, a mí me gusta tener estas conversaciones con profesionales tan potentes. Y mujer sobre todo. O sea, me salen mal al lado feminista. Berta, comenzaste tu carrera profesional en el área productiva de la industria, particularmente en el Laboratorio de Microbiología Alimentaria y Química de Pienso C. de Marine Harvest, que hoy es móvil. ¿Cuál era el foco del área en ese entonces, en 1995? ¿Temas alimentos? ¿Algún hito que pudieras destacar, digamos, que haya trascendido a las industrias de ahora? Interesante porque cuando llegué en esa época, fui invitada a un proceso de innovación que yo en realidad no sabía. Yo venía como practicante, venía a buscar una materia en donde hacer mi práctica y desarrollar mi tesis. Y en ese entonces, Marine Harvest estaba evaluando el cambio del alimento. Ya, fue el momento en donde la industria modificó el alimento de lo que era pellet a pellet extruido. Ya, perfecto. Ya, ¿qué será? Sonará algo sencillo, pero era un gran hito en la industria porque al extruir, es decir, al colocar aire dentro del alimento, se podía regular la flotación del alimento. Y al regular la flotación del alimento, eso tenía mucho más cercanía a la forma natural que el pez se alimenta. Claro, como que encuentra su alimento. Sí, claro. Como te digo, en esa invitación solamente yo vine a hacer desarrollo de una técnica y en la medida que fui involucrándome, entendí el gran paso que significaba. Y obviamente en el futuro, cuando hoy día puedo relatar veintitantos años después que me tocó esa disrupción, es bonito. Pero también es un buen ejemplo de cómo la industria ha ido innovando tecnológicamente en un montón de áreas, en un montón de procesos. Y hay muchas Bertas Contreras, si me pongo, que están permanentemente viviendo esa emoción de que son invitados, participan y luego toman conciencia y dicen, oh, mira. Me gusta, me quedo. Me quedo, estoy en esto y están permanentemente haciendo esta evolución tecnológica junto con la industria. Sí, y un tema muy importante para la industria que es el alimento, que es uno de los mayores costos. Entonces, claro, voy a hablar del tema de la flotabilidad para que no se pierda tanto alimento, ¿no? Buenísimo. Qué buena manera de empezar en la industria. Bertas, bueno, como te dije, Cinescama es un espacio para que nos relajemos, hablemos tranquilamente, saquemos el tejido. No, pero vamos a hablar para hablar tranquilamente de tu experiencia, de tu punto de vista, de lo que tú has vivido profesionalmente. Y estuviste directora técnica también en Marine Harvest, que ahora es Mowee, y también en CERMA, también el mismo cargo, o sea, similar cargo, digamos. Pero me fijé cuando leí tu currículum, que fue en periodos complejos para la industria, porque fue un periodo después post-Mirujiza en Marine Harvest, y entre medio te tocó con la pandemia cuando estuviste en CERMA. ¿Cómo se maneja esta área tan importante de la empresa en estos momentos complejos? Interesante. Me voy a devolver a la primera pregunta, porque, insisto, hay un proceso que es inconsciente. Cuando tú estás en esta industria, hay mucho que ocurre de manera inconsciente. Solo lo haces, porque el proceso de participar es muy interesante. Estás todo el rato aprendiendo, estás todo el rato creando, estás investigando, estás aprendiendo. Entonces, así como me tocó al inicio ser invitada a un proceso de disrupción tecnológica que no estaba consciente, luego me ha tocado vivir distintos episodios de la industria. Quizás los más renombrados son efectivamente el ISA en el 2007, hubo una suerte de crisis económica en 2014-15, luego nos toca tiempos pandémicos, y la industria siguió desarrollándose, tuvo la capacidad de reconstruirse, de levantarse. Entonces, en cada uno de esos procesos uno aprende cosas que están lejos de lo técnico. Uno, en el área técnica, aprende que la industria es una infinidad de detalles que en conjunto llegan a un buen resultado. La industria en sí misma es técnica, trabaja con un ser biológico, ocupa el medio ambiente, pero sin duda que lo que hace que todo esto funcione es las personas dentro de la industria y fuera de la industria para que todo esto funcione, claro, se engrane bien, se engrane y que llegue a ese producto. Siempre llega el producto, a veces llegará con algún defecto, otras veces llegará impecable, en otras oportunidades, no solo llega bien el producto, sino que además es recompensado. Tiene esta... Es malvena, es clase. En ello, lo técnico es lo que promueve esta infinidad de detalles para que la biología opere en sintonía con lo económico y con lo social. Entonces, ¿qué aprendí, por ejemplo, con la crisis Giza? Yo hasta ese entonces estaba aprendiendo mucho, tomando el conocimiento nuevo todos los días, aplicado, pero más bien estaba pensando en mi conocimiento, mi desarrollo y cómo esto genera un valor a lo que uno está generando. Y digo valor al producto, a lo que llega al mercado, etcétera. Esa era mi, digamos, mi visión. Ok. Y viene esta crisis Giza y me doy cuenta que esta industria era más que eso, era más que lo que yo podía aprender y lo que yo podía aportar a un eslabón en la cadena, sino que tenía una relevancia en la economía, tenía una relevancia en la sociedad. Y que ahí yo tenía que, como profesional, hacer un cambio. Ya. O sea, quizás expandir un poquito tu mirada. Claro. Tú estabas como demasiado enfocada en una sola área. Y que tenía una responsabilidad. Ya. Tenía una responsabilidad con el proceso, pero también con lo que generaba esta industria dentro de un polo de desarrollo económico en el país y en la región. Suena grande y locuente lo que estoy diciendo, pero cuando tú, yo estaba en ese momento en Marine Harvest, nosotros nos tocó, como equipo, cada uno en su rol, nos tocó desvincular sin mucha gente. Yo vi una experiencia que en un día me tocó desvincular a todo un equipo. Qué fuerte. Y eso es tremendamente fuerte para el que recibe la noticia. Claro. Como para quien tiene que darle la noticia. Claro, porque también sientes como que se desmembra un poquito tu mismo equipo, digamos, de trabajo. Trabajo, todo. Entonces, ahí te cuestionas mucho cuál es tu valor que trasciende al valor que tú puedes entregar a la empresa en la que estás trabajando. Claro. Ok, eres como parte de una sociedad. Desde ahí se construye comunidad, se construye colegios, se construyen instituciones, se construyen vías, se construyen edificios, se construye bienestar social. Bien, perfecto. Entonces, ahí en esa reflexión entendí que uno como profesional, independiente del rol que cumpla, a bajo nivel o gran nivel o qué sé yo, tiene que ser un aporte y tiene que trascender. Perfecto. O sea, claro, que el profesional trascienda más allá de lo profesional, de la carrera de tu trabajo. Entonces, si estás como, trascienda como persona también, porque uno también le pone como un corazoncito. Por supuesto, pero no venía de la mano de voy a donar una pata de diente con un cepillo de diente al colegio. No, tenía que ver con que mi principal valor era cómo hacer, desde mi mirada y desde mi aporte técnico, que esta industria realmente no volviera a fracturarse y no volviera a caerse. Claro, porque después de Isa, la industria no era muy querida, era como... Y la amenaza era tremenda, porque no teníamos respuestas. Y si muchos pensábamos similar, entonces se nos iba a ocurrir cómo generar y cómo gestar este cambio. Y yo creo que desde ese momento, me imagino, por lo que no solo me imagino, por las conversaciones que se desarrolla, por todo lo que vivimos, un montón de actores de la industria, todos sintonizamos con la misma visión y nos empezamos a colocar el traje a la medida. O sea, ya la proyección no era tanto exportar, producir, ganar lucas, sino que veamos primero lo que está en casa, yo creo, así como que partamos por casa, como se dice. Así es. Entonces, ya, bueno, ¿cuáles son los ámbitos éticos? ¿Qué esto tiene que funcionar? ¿Qué es lo que hay más allá? Y empiezas con una mirada distinta. Afortunadamente, eso generó conversaciones regulatorias, conversaciones de acuerdos privados, públicos privados, y permitió una reconstrucción. Tanto así, que en un momento dado, la industria tiene una sobreproducción, digamos, sobreproducción en el sentido de que llegó, cambia el modelo productivo, el modelo productivo se vuelve bastante exitoso. Llegamos al mercado, los sueldos, los precios del salmón se desploman y hay que replantearse. Nueva crisis, nuevos despidos, nuevas reducciones, pero con una mirada de nuevo, bueno, ¿cómo lo hacen? Sí, porque esto era solamente económico, solamente entre comillas, porque lo económico es un pilar fundamental en esta industria. Y es ahí cuando yo salgo de Marine Harvest, vivo la experiencia de colocar mi propio emprendimiento, que fue como un doctorado, porque hasta ese momento todo mi desarrollo en la industria había sido solamente en Marine Harvest. y cuando me enrolo en esta aventura de ser emprendedora, tuve la oportunidad de trabajar con todos los productores. Muchos de ellos fueron muy generosos y me abrieron las puertas de su casa. Eso me permitió entender sus visiones, sus objetivos, y ahí entendí también de que la industria, a pesar de que todos producíamos lo mismo y teníamos todos la intención de tener buenos indicadores, el camino que cada uno hacía era distinto. Y que ahí había una pluralidad, que había que aprenderla, respetarla. Para mí fue muy enriquecedor. Viene octubre 2019, con mi socio teníamos que plantearnos si crecíamos. Claro. Tú no puedes estar muy estática cuando eres emprendedora. Exactamente. Viene octubre, estallido social, vamos por el camino seguro. Ya. Que, por un lado, Carlos también toma su nuevo camino. Yo recibo la invitación del CERMAC y la acepto. Y claro, acepto la oferta en diciembre y en marzo estamos con pandemia. Y fue muy interesante porque, de nuevo, la capacidad de la industria de adaptación fue instantánea. Pero ya traían un backup, digamos, como de todo lo que había pasado atrás. Sí, sí. No creo, o sea, pienso yo y por lo que vi, no fue tan complejo como para otras industrias o como para otros sectores productivos que se vieron muy afectados. Por ejemplo, el tema de la construcción, la minería. Claro, veníamos ya, o sea, la industria venía con un backup de ciertos momentos complejos que ya, por eso, a muchos de mis entrevistados les escucho decir que la industria es muy resiliente en ese sentido. Sí, y de nuevo aparecen estos dos aspectos relevantes en lo que se refiere a sustentabilidad porque, por un lado, la industria estaba mostrando un desarrollo económico positivo. Sí. Sí. Súper estable. Estable en 2019, había salido de esta crisis de bajos precios, había logrado generar eficiencias operativas que le habían permitido de alguna manera controlar los costos, entonces venía con una estabilidad económica y aparecen estos dos aspectos, lo técnico, técnico, tecnológico y las personas. La tecnología sale inmediatamente a decir, bueno, aquí todo control remoto, claro, todo home office, todo telemático. Imagínate home office en una operación que es 100% presencial. Presencial, exactamente. Para que eso pudiese funcionar y ocurrir, para que estos computadores funcionaran como tenían que funcionar y estas tecnologías pudieran funcionar y que confiáramos en no lo presencial, sino que lo virtual, se necesitó de la gente. La gente tuvo que adaptarse, todas. Todos tuvimos que adaptarnos. Claro que parece switch, o sea... Pero estar disponibles para esto. Exactamente. El temor a enfermarse que estaba presente con el dolor de que algunos familiares estaban en congoja porque estaban enfermos, estuvo presente y además el proceso de cambio para poder seguir adelante. Tú de repente tenías... No, de repente. Era habitual que te metiste en la casa de todas las personas. Porque la forma de comunicar era remota, vía pantalla y la pantalla estaba en tu casa. Exactamente. Podías ver el living, que los niños estuvieron jugando atrás, que espérenme que estoy cuidando la olla. No, sí. Sí, me tocaron un montón de veces en donde mi colega estaba con su guagua en brazo porque era su hora y antes en horarios no COVID probablemente ese niño o esa niñita estaba en el colegio. Exactamente. En el jardín y en la cuna. empezó a ver a sus papás 100% en la casa pero en realidad sin tratar de molestarlos. Entonces era una nueva forma de operar que requirió de todos una capacidad de aptabilidad tremenda. Sin ese ámbito humano esto no fluye, no funciona. Claro, porque también tuvo que hacer algo repentino pero fue algo repentino así como ya todos para la casa todos encerrados como la hacemos. Sí. Por lo que sube la industria tuvo esa capacidad de hacerlo de que la gente se adaptara pero tranquilamente fue una cosa impuesta de que no ya mañana todos así y se conectan y hasta ahora y no fue algo como paulatino y porque uno también tiene que adaptarse no solo a la industria en muchas otras áreas tenemos que adaptarnos también para explicarle a los que somos mamás o papás explicar a los niños mira en este momento yo voy a trabajar voy a estar conectada al computador o coordinar que de repente los niños tenían clase todo claro y hay un solo computador en la casa entonces si tienen clases que los niños tengan clase y les corremos la reunión la necesidad de elementos que aparecieron en ese escenario era interminable interminable que escenarios que era imposible que tú pudieses entender porque no estaban en tu por supuesto en tu entendimiento y en tu conocimiento porque insisto para aquellos que hicieron home office nosotros nos metimos en la casa de todos fue no hubo no hubo censura ¿sí? todos tuvimos que abrir nuestro espacio privado para que esto funcionara y al abrir ese espacio privado tú ibas seguías sumando listas de excepciones al mecanismo que habías ideado entonces efectivamente tenía que ser gradual porque tenías que ir viendo una serie de elementos que no tenías considerados la generación de nuevos turnos para poder operar en los centros claro ahora lo impresionante de todo esto es que la industria siguió operando siguió cosechando siguió cultivando siguió trasladando peces todo eso siguió funcionando se se implementaron elementos tecnológicos de la noche a la mañana el el marco regulatorio se adaptó siempre claro a hacerlo virtual entonces si uno aprende mucho tu forma de mirar es distinta valoras mucho más la capacidad de adaptación que tiene esta industria y digo todos los actores todos desde los que están contratados por una empresa hasta los que están subcontratados claro todo 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 funciona en este en este nuevo ciclo de operativo esta industria ya no es 2.0 3.0 porque después de todo lo que ha pasado ya ya ni ya ni puede yo creo que ya no podemos cuando en algún momento me vi pensando en el 3.0 dije no ya estamos estamos en 4 sí no existe no como nosotros así como existe la ley de Moore nosotros tenemos que decir la ley San Mon porque es una necesidad de el proceso disruptivo es permanente y es una industria que es súper receptiva a adaptar estos cambios claro no los cuenta no los relata porque está tan embebida en hacer la mejora que se olvida de contar y probablemente eso mismo hace que tenga detractores porque el que no está involucrado directamente se siente que hay una fiesta que está ocurriendo en algún lado y que lo fueron invitados entonces al final termina para nada una fiesta para nada claro y termina ya le molestan los ruidos le molesta esto le molesta a mí me impresiona por ejemplo hoy hace sí hace un año atrás un poquito más me invitaron a un foro internacional ya en en España y este era un foro en donde participaban distintos productores de proteínas ya y hablaban de las tendencias y los desafíos que tenían los grandes tomadores de decisión de decisión en empresas que producían proteína o que estaban vinculados con proteínas animales ya ok me llamó la atención eran más de 100 líderes de opinión qué sé yo y la dinámica de este seminario era justamente forzarte a conversar con actores que no tenían nada que ver con tu rubro ya ya forzarte en el sentido amable porque de repente te tocaba sentar en una mesa donde estaba un señor que vendía soya otro que producía ades bien así que te tocaba conocer la realidad de cada uno de ellos y en qué estaban y cuáles eran sus desafíos y en esta ronda conozco una mujer que era dueña de una camaronera ya aquí en el caribe de pequeña escala y estábamos conversando las dos más o menos de las mismas edades con las mismas heridas de guerra claro y mira a su hijo y le dice hijo vete quiero presentar a alguien un joven como de 30 años qué sé yo que andaba buscando también sus oportunidades trabajaba en la empresa de la mamá era como la sangre nueva en esta empresa y ella le dice mira te quiero presentar a tal persona que produce sermón en Chile y este chico a mí me impresionó porque dice es que no lo puedo creer ¿por qué? le digo yo no porque yo lo único lo encuentro impresionante la historia del sermón en Chile y empieza a hablar de nuestra de nuestra historia de una manera tan positiva y tan admirable lo cuento porque esto me ha sucedido en reiteradas ocasiones en donde los vecinos ¿un vecismo referente? no ven como referente la acuicultura la salmón en Chile es un referente de polo de desarrollo económico y de polo de desarrollo tecnológico para la América entonces claro cuando tú hablas con productores de tilapia con productores de camarón con las nuevas tendencias en la acuicultura el modelo de producción en Chile está bastante asentado por cierto que tenemos un montón de desafíos cosas de usar pero somos somos ejemplos somos ejemplos somos ejemplos tenemos detractores por cierto tenemos que conversar más sobre sostenibilidad en ámbito social y mental sí y aquí estamos para personas como yo como varios que tenemos pasión por esto en buscar nuevas soluciones no estamos escondidos no estamos claro encerrados en su oficina y habíamos varios y creo que no estamos viendo esa parte también de que hoy día el modelo de producción en Chile es reconocido en Latinoamérica exactamente como nuestros profesionales son bien buscados y bien valorados en otros países justamente por el conocimiento por la capacidad de adaptación por el ingenio el chileno es bien ingenioso busca soluciones buenas bonitas y baratas sí eso es verdad eso es verdad y también es reconocida internacionalmente porque estamos con cosas no solo en América Latina sino en la última feria de Barcelona no se notó que la industria bien fueron solamente productoras pero está reconocido de que en sí la industria salmónicultora es confiable sí es confiable en en otros mercados Berta tenemos una sección nueva en esta en esta claro porque nueva temporada nuevas secciones como para darle dinamismo esta entrevista porque se llama cultivando confianzas porque eso apunta a que queremos conocerte más allá de lo profesional queremos saber de ti de tu en tu ámbito personal pero 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 puedes responder con toda confianza de aquí no sale no te preocupes yo no lo voy a contar a nadie Berta ¿dónde naciste? ¿de dónde eres? yo soy de Chile soy chilena pero específicamente ¿de qué ciudad de Chile? me contaste anteriormente que eras del norte sí ¿por qué digo que soy chilena? porque claro nací en Santiago ya mis padres se fueron de vacaciones a Arica cuando yo era muy pequeña nosotros somos tres hermanos y nunca más volvieron así que toda mi niñez y adolescencia fue en Arica ya bien al norte entonces como nortina ya luego fui a Concepción para estudiar y aquí me tienen desde más de 20 años pero ya eres Puerto Martina después de un ser de año ya uno así que se le pagan todos los modivos así que ya las regiones de Chile ya eres chilena exactamente santiguina de nacimiento chilena de corazón sí soy casada no sé muy distinta a cualquiera historia salmonera la verdad soy casada en Segundas Nupcias tengo una familia que me encanta tengo un marido que me cambió la vida muy apañador por lo que me di cuenta el año pasado en el premio Sostenibilidad ahí está pero de la mano y con Berta aplaudiéndola con la cara de orgullo pero así ya espectacular mira lo que puedo decir es que varias cosas que estoy en mis 50 y que para todos los que están en los 50 y que estén en experiencias similares que yo creo que hay varios porque tengo hartos colegas que están en la misma es una edad maravillosa que bueno saberlo que bueno saberlo porque yo yo voy para allá y literalmente como que pienso hoy 50 pero claro uno piensa después a los 50 ya los cabros están grandes todavía tienes juventud para hacer varias cosas y tienes la tranquilidad también la sabiduría tienes las lucas también entonces ya igual debe ser una buena época entonces a ver el gocito de estas cosas como de más de la mano también son cosas que uno aprende porque cuando uno empieza a hacer esta carrera las mujeres sobre todo somos bastante rigurosas somos bien autofragilantes sí por supuesto ponemos la culpa larga polilantes somos nuestras principales críticas casi destructivas estamos llenas de temores justamente por este ambiente de no fallar no fallar a la familia a los hijos al marido a los papás exactamente etcétera pero no fallar en el trabajo también entonces ahí tenemos esa dicotomía entonces desde ahí hay un periodo que es súper difícil el poder aunar todo esto en un ámbito de armonía entonces ahí uno entiende que si estás decidido a ser familia y familia es todo pareja eventualmente hijo a veces es ser hija o ser hijo ser sobrina ser tía claro hay muchas configuraciones familiares y todas estas configuraciones familiares igual te ponen obligaciones y las mujeres como te digo somos mandadas a ser para ser muy autoexigentes en lo que tenemos que responder entonces hay una etapa en donde creo que uno se martiriza harto en ese esquema también en la medida que vas entendiendo de que eres un todo que eres un ser que no hay no este es mi lado profesional y este es mi lado personal y te vas convirtiendo en un todo y vas haciendo esa transformación la verdad es que también vas soltando hartos elementos de yugo en este camino no y eso también te va conduciendo a este proceso como más positivo entonces claro cuando llegas a esta etapa de la vida en donde las obligaciones visuales y concretas como son que ya no tienes que llevar a los cabros el colegio y esas obligaciones que yo espero que que se vean con ansios se hacen más visible empiezas a disfrutarlo más claro y yo disfruto a plenitud de mi vida tengo un compañero que que es muy distinto a mí y y me recuerda todos los días de la vida que la vida es eso que que hay una parte profesional súper bien lo intelectual va por una línea pero lo emocional tiene que estar ese es el equilibrio ya así que él es mi partner yo soy yo soy muy pensante y él me trae toda una parte de de lo que es la vida ya así que estoy estoy feliz en ese en ese proyecto familiar tenemos unos hijos espectaculares nos han respetado en todas nuestras formas en nuestra vida estamos puestas del salmón del básquetbol de de las plantas me gusta mucho el jardín esas son nuestras y de nuestros hijos nos acompañamos a ellos en su desarrollo cada uno tiene su propio proyecto en la medida en que los podemos acompañar físicamente los acompañamos intelectualmente y apasionadamente también nos acompañamos lloramos con ellos cuando tienen bajón nos alegramos les celebramos su victoria pero también hemos construido con ellos que ellos también respeten nuestros nuestras formas porque las familias no son solo que los papás tengan que ocuparse de los hijos sino que los hijos también tienen que acompañar a los padres en su alegría y en sus experiencias también y respetar sus tiempos también sus espacios pero en función de las emociones claro sí porque uno también podría equivocarse y también me podría equivocar y me he equivocado un montón de veces en la distribución de los tiempos sí sí el salmonero es 24 horas mira uno puede ser muy programada pero claro a la mitad del día te pueden dar totalmente vuelta a tu programación y hay que darle entonces bueno esa es mi vida disfruto lo que hago en todos los aspectos cuando me pasan cosas malas las sufro pero también tomo esos sufrimientos como bueno qué voy a hacer para poder mejorarlo no me quedo en el sufrimiento ¿tienes algún hobby ¿verdad? chuta soy súper inquieta pero lo que más me gusta son el jardinero ese tipo de cosas me la tierra es que también te ayuda como a soltar a conectarte a quizás estar es tú el minuto o el momento para ti digamos vamos a pensar en arreglar el mundo o sea yo lo veo así por lo menos a mí también me encantan las plantas y cuando tengo las manos metidas en la tierra es como ya es mi momento para pensar para divagar cosas agarrar una pala si estoy enojada claro salga en un piso exactamente saco mal esa tía claro sí no también es terapéutico sí útil pero pero al final claro uno soy muy reflexiva entonces creo que todas esas actividades tienen que ver con el cuidado y yo creo que ese aspecto femenino que que está ahí que es el cuidado que yo reconozco en mí lo reconozco también en muchas mujeres de esta industria y creo que ahí hay un elemento que que hay que ponerle más empuje perfecto verdad tú delante me comentaste que tuviste un emprendimiento con tu socio se llama con tu socio Carlos que por si acaso ya lo vamos a tener aquí en Cinescama así que Carlos si estás viendo este programa ya te voy a llamar ya te voy a llamar se llama Conecta tu emprendimiento ¿cuál fue el aprendizaje que tuviste desde ese lado de la vereda? ahora soy proveedora o soy prestadora de servicios y tengo que ver eh tengo que quizás asesorar a los mismos productores ahora antes antes a mí podría decir antes me asesoraban ahora yo asesoro ¿cuál fue ese aprendizaje? esta pregunta me la he hecho millones de veces y va evolucionando ya ok así perdiendo todo la robiche fue un doctorado ok aprendí que la industria efectivamente tenía muchos latichos que hablábamos en ese momento se llamó la cultura 2.0 ya pero esa 2.0 se se tenía muchos latichos se desmembraban quizás muchos en los aprendí que tenía que eh escuchar escuchar más y que eso no 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 ha terminado ok o sea yo si me pregunta hoy día me falta mucho por escuchar ya porque en esta varias variabilidad ahí están de nuevo aparecen los detalles y en esos detalles está la posibilidad de tener mejores resultados ok por otro lado la industria en esta variabilidad tiene tiene tiempos hay decisiones que tú puedes tomar hoy día y que sirven para hoy día hay otras decisiones que tienes que tomar hoy día que van a servir para mañana y hay otras que vas a tomar hoy día y que van a servir para pasado mañana y cada organización tiene una realidad específica para esos tiempos entonces no es sancionable ya eh que quiero decir con esto que vienen algunas organizaciones que por por la configuración donde están sus instalaciones por el por el tamaño de la organización o por el nivel de recursos con el cuenta quizás sus decisiones puedan manejar de mejor manera un portafolio de actividad y una visión estratégica que va a acotar lo inmediato lo mediano y lo realmente largo claro y van trabajando en estas tres líneas y van haciendo todo un esfuerzo en construir una serie de actividades que van en esta en esta lógica sin embargo hay otras que que lo quisieran no pueden por lo tanto tienen que estar eh trabajando muy agotado en en lo inmediato ya porque si no resuelve en lo inmediato no hay ni mediano ni largo clase no primero lo urgente después lo importante eh y eso eh eh insisto cada organización tiene lo suyo entonces lograr un concierto una única canción con todas estas necesidades es un tremendo desafío claro no puedes plantearte una asesoría como tipo igual para todos porque claro porque como tú decías no sé en ese tiempo quizás eran más ahora son 16 empresas productoras todas diferentes todas de capitales diferentes con gente diferente con gerencias diferentes con mentalidades diferentes o maneras de trabajar diferentes como no puedo tener una plantilla A para todo tengo que tener A veces hasta la Z y y el camino de construcción es es distinto entonces yo observaba que de repente había una situación específica que había una desviación por la cual se me llamaba y mi análisis era que sí esta desviación ocurre por A, B, C motivos pero si realmente uno quería que esa situación no se volviera a dar o sea no solo reparar la situación sino que si uno quería que no no volviera a ocurrir era bastante complejo el escenario porque para poder reparar A, B y C se requerían niveles de decisión niveles de de preparación distintos que a lo mejor estaban fuera de la posibilidad de esa organización ¿me explico? sí entonces ahí uno va bueno primero reconociendo el esfuerzo increíble de cada uno de los actores insisto todos desde yo visitaba una piscicultura y conocía a la señora que alimentaba los galerines y a mí me impresionaba porque la señora tenía un manejo indiscutible y lo había aprendido solamente por su años de experiencia con las conversaciones con el equipo la información técnica había llegado después lo que hacía que esa señora fuera tan específica y tan buena en lo que hacía era su capacidad de cuidar estos organismo ya los conocía y qué sé yo práctica claramente práctica sin embargo habían otras organizaciones que habían resuelto esto con tecnología ya por tanto la receta no era única lo que había que entender era bueno qué es lo que hay que lograr acá el asesoramiento que hicimos con Carlos siempre fue una unión técnico-social y eso fue lo entretenido le dio un contexto claro empezamos a partíamos de las personas y luego encontrábamos algún elemento técnico que podía ayudar a este grupo o equipo de personas para que tomar esta solución y la llevara a un buen resultado esa era nuestra ese fue como lo que descubrimos y lo que pusimos en práctica la mayoría de las veces los problemas se daban porque no se había hecho este trabajo de conectar un equipo humano con un contexto y una solución técnica que fuera posible de implementar y de sostener en el tiempo ya poca comunicación quizás a mí sí hay sí comunicación pero el que el que relata no relata no identifica sus relatores bien y el que escucha no tiene ganas de escuchar entonces también hay que hacer un poquito cambios de paradigma y cambios de switch si Berta el año pasado subiste como gerenta general de Benchmark Genetics Chile una de las principales escasas genéticas a nivel global que se está abriendo camino rápidamente en Chile con sus bobos de salmón atlántico de alta calidad y bioseguridad cambiaste nuevamente de nuevamente volviste al rubro de los proveedores pero ahora a un sector o una área que apunta a la genética o sea desde desde donde parte la salmónicultura ¿qué potencial viste en esta en esta compañía para estar a la cabeza de sus operaciones en Chile y cómo proyectas a Benchmark Genetics en un par de años más digamos porque salmónicultura yo creo y espero tengamos para rato bueno ahí quizás dos elementos de motivación uno ambos obviamente personales pero me encantaba lo que estaba haciendo en CERMAC estaba en un equipo humano y una organización grande internacional llena de desafíos del mundo mundial la verdad es que muy desafiante pero también sentía que estaba en un área de confort ya ya y en eso uno tiene que ser bien autocrítica sí sentí que tenía mucha energía que quería seguir que quiero seguir evolucionando y que el área de confort no es muy buen no es muy buen aliado no no es buen consejero no es buen consejero hay nueve generaciones hay un montón de gente que 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 trae la energía el conocimiento entonces ahí lo que consideraba yo era bueno hay que dar un paso hacia la gestión ya y y me tengo que incomodar tengo que buscar ese espacio de incomodidad y aparece esta 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 invitación que era en en como un carrito de incomodidad bastante a la medida ya sí me parecía atractivo y además tenía esta parte técnica que me 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 encantó era volver a tus inicios y la parte técnica sí de un área que yo no no tengo conocimiento entonces era todo por aprender pero además estoy convencida de que cuando hablamos de nuevo del modelo de sostenibilidad de la industria la bioingeniería tiene que aparecer ya o sea la salmonicultura no se puede perder ese capítulo tiene que usarlo tiene que usarlo va y tiene que buscar indagar ha pasado cosas súper interesantes en el ámbito genético en la industria del cojo si tú hablas con los antiguos cojitos hablan que sus primeras pesadillas eran esas y esas enfermedades que se olvidaron y están convencidos que todo eso se debe a la genética a la genética el IPN yo escuchaba el podcast de Joel Kiel cuando hablaba del IPN qué sé yo y después hablaba de la vacuna sí la vacuna pero en realidad el gran salto guante con eso fue la disrupción genética sobre el IPN entonces hay que inquietar un poco más el agua en el ámbito genético digo yo para ver cómo evolucionamos en relación SRS cómo evolucionamos respecto a cáligo a los grandes desafíos hay una tendencia marcada respecto al crecimiento sin duda los peces hoy día crecen nada pero hay una deuda respecto a los desafíos sanitarios que ahí la genética tiene un rol y eso me atrajo me atrae lo encuentro interesante pero era era un tema desconocido para ti no pensaste en ningún momento que me metí obvio pero pero como ya me había hecho esta declaración de que hay que me quiero incomodar hay que incomodar ya ok no importa vamos sí por ahí un un alguien me dijo ya sí está bien todavía está con la energía suficiente para caerte y pararte bueno gracias gracias pero es cierto sí por supuesto es cierto entonces no ese es el el proceso benchmark en una organización internacional tiene un staff de investigación de investigadores y desarrollo impresionante creo que puede dejar mucho en Chile si es que acá la industria acogemos eso yo en este rato estoy tratando de ser el facilitador para que eso ocurra y estoy en ese desafío estoy estoy entendiendo que se puede hacer la genética tiene la gran debilidad de que se demora tanto no es que yo sí voy ingrediente y lo pongo en la taza exactamente y remedio entonces requiere arte de inversión requiere arte de investigación requiere harta disuasión los resultados no son inmediatos es una pega a largo plazo yo hablo como benchmark pero también creo que los actores que existen en Chile están todos en la misma estamos todos en la misma en la misma línea es un es un trabajo que se ha hecho por años que ha estado silente y que es el momento quizás de ponerlo más en relieve para para llevar hay que pensar que la industria en Chile es la segunda productora a nivel mundial claro a nivel mundial entonces creo que hay que jugárselo un poquito más por por esta área claro y como tú decías tienen un equipo de investigadores tanto aquí como en Noruega que es pero fantástico y claro se toma tiempo la genética pero se asegura un buen resultado se asegura una buena investigación un buen resultado y una aplicabilidad digamos de lo que se investigó mucho más concreta que va a tener 100% de efectividad Berta te agradezco enormemente que hayas venido a conversar con nosotros cuando dijiste nos debíamos esta conversa y fue para mí fue muy gratificante y como siempre digo aprendo mucho puedo estar muchos años no tanto 17 años nada más escribiendo la industria pero con estas conversaciones he aprendido tanto de cosas que yo no sabía o que desconocía porque nosotros nos habíamos entrevistado conocido por temas laborales pero notas puntuales no habíamos tenido oportunidad de conversar en profundidad así que agradezco que hayas aceptado nuestra invitación a ti Loreto gracias gracias también a Salmon Expert ustedes hacen un rol de comunicación importante pero esta parte que estás haciendo como el pilar humano de quienes lo componemos es entretenida es decir que le pone rostro a la cosa ya no es la industria es todos los que somos parte de esta industria yo me siento como hasta un poco a vergonzada de que me hayas invitado porque no me siento tan especial en esta lógica pero pero visto que han participado varios actores sí todos con hartos años de carrete y somos los que estamos haciendo que esto vaya para adelante en distintas sillas en distintos roles sí pero lo que nos motiva y lo veo en ti también tú has estado aquí en industria un montón de años siempre comunicando siempre comunicando positivamente siempre dándolo despacio así que nada pues esta parte vuestra es lo que lo que somos y lo que hacemos agradecida por la invitación siempre digo que la industria la hacen las personas no solamente las estructuras perfecto no olviden que este capítulo de Cines Camas fue auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías sobre producción acuícola terrestre y sistemas de cultivos cerrados en mar gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en unos días más con otra conversación interesante y relajada pero de salmón hasta pronto Cines Camas es auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistema de cultivos cerrados en mar en mar y en mar en mar de ¡Gracias!